La banda en este momento está preparando su primer disco, se va a llamar Felizmente y es la canción que queremos lanzar, que es nuevo, se presenta, representa el eslogan de la banda, lo que queremos decir a la gente, felizmente pensamos diferente, a toda la gente que a veces no le cuadra el mundo como está, siéntanse tranquilos porque es tan bien, no es tan locos, o sea, los locos son ellos. La roca del parque 2013, durante las discriminatorias distritales estuvimos ahí dándole y por medio de una audición estamos ahora en el festival, estamos muy contentos porque estamos acostumbrados a asistir al festival, estamos preparando un show muy chévere, muy dinámico, muy buena banda muy amplia para toda la gente que va a asistir, vamos a estar el domingo 30 a las 3 de la tarde en el escenario plaza, para que no se lo pierdan y asistan juiciosamente. Y pues los invitamos a todos a asistir a Roca del Parque, muy buenas bandas nacionales y las bandas que vienen de afuera es muy chévere y hay que aprovecharlo principalmente porque es un espacio abierto y gratuito y estatal. ¡Suscríbete al canal! Oh no no I'm sorry O que es bien learning?